Fue muy interesante poder contrastar con él algunas ideas y clarificar algunos puntos en los que teníamos especialmente dudas. Algunos legisladores, el día de ayer que hicimos el análisis de la forma en la que se presentó la iniciativa del Interapas, surgieron algunos cuestionamientos. El Interapas es el organismo más grande del estado de San Luis Potosí, el que atiende el mayor número de población en el estado. Por lo tanto, eso adquiere una relevancia. No quiere decir que los demás no interesen, pero por el tamaño y la envergadura del organismo, genera mucho interés entre los legisladores. Agradecemos mucho al director atendernos de manera pronta a esta invitación. Y creo que fue bastante enriquecedor poder tener esta charla con él. Digo, aclarificamos muchos puntos de vista, muchos dudas y seguramente tomaremos una decisión más informada y que seguramente será mejor para la ciudadanía.